Vale Tío Es la Es justo lo contrario de Yucatán Inteligente Buena ¿Qué crees de ella? ¿Cómo se llama? De Fuka No está mal, no está bien ¿Es lo único que piensas? Eso es lo único que piensas No está mal, no está bien Eso es lo único que piensas Tartarus, que estoy genial Ya lo sé Ya sé que tengo que ir a Tartarus Aunque intentaré no cansarme Para poder estudiar esta noche Piensas con la punta del prepucio Tío Tienes que relajarte De eso se trata estar en el instituto Parece que Fuka fue forzada a unirse Esta tía está obsesionada Pero tiene un problema grande ya Aunque al final fue su propia decisión No me siento bien sobre esto Creo que estás reflejándote a lo mejor tú en ella Un poco Conseguimos nuevos poderes y aprendimos Nueva información sobre las sombras Hoy ha sido un gran día para todos nosotros Le pregunté a Mitsuru y a Kihiko Le pedí a Mitsuru y a Kihiko que llevaran a Fuka a casa No debería ir a casa sola No podemos ir a Tartarus hoy No podemos ir a Tartarus hoy Porque no están ni a Kihiko ni Mitsuru Problema Así que vamos a cantar en el karaoke y vamos a estudiar Va a ser ese el punto del día O tal vez si está el... Hostia, hoy que tengo dinero Debería hacer el juego de preguntas y respuestas Debería hacer el juego de trivial Para aumentar la inteligencia más todavía Que hagamos una buena racha Voy a comprarlo por si acaso Si está disponible lo mejor lo hago No está disponible Que le den Los otros son para aumentar niveles de persona Para aumentar la fuerza y todo eso de las personas Mandrágora Vamos a cantar en el karaoke Hoy es el último día que tengo para el karaoke El próximo día tendré que ir al café o yo que sé O a Tartarus, maldita sea Y ahora a estudiar Que estamos estupendos Un poco más de estudios No nos va a venir mal Ya que por fin subimos de nivel Aunque aún así no puedo hablar con el drogas Necesito un nivel más creo Necesito un nivel 4 Decides estudiar Tu nivel académico ha subido Te siente... Tienes sueño Hemos terminado de estudiar por hoy En el Game Panic aparece Jack Frost Toda la saga de Shin Megami Tensei De persona y todo esto La mascota es Jack Frost Ya no estamos genial La mascota es generalmente Jack Frost Es como la mascota del juego un poco De la saga en general Cada juego tiene un poco de mascota Tiene una mascota distinta Pero Jack Frost siempre es una constante Buenos días Eh pues de Skunk ¿Qué crees sobre... ¿Qué crees de Fuka? ¿Qué crees de Fuka? Es buena Ayuda bastante Una vez que hemos luchado con ella Ya lo hice mejor que mi sur Aunque honestamente lo hacía igual Es mona O será de gran ayuda O es una gran ayuda No pudiera poner drogas todavía creo No somos suficientemente listos Lo cual es Un poco insultante Es de gran ayuda Es mona Mucha gente ha dicho el 2 ¿Lo crees? Que dice sí Su habilidad de la persona es... Está bien y todo eso Pero... ¿No te parece que la forzamos a unirse a nosotros? Que no Que no Pesa Cansina Le salvamos la vida Que menos Espero que esté bien Santa madre de Dios Yukari Tienes un monotema Uh... Rumores ¿Lo has oído? Ekoda está en agua Ekoda Ekoda está en... Aguas turbulentas ¿En serio? ¿En serio qué hizo? No lo sé Pero debe ser serio Sexual harassment No lo sé Pero debe ser serio Acosexual Tal vez hay un tío durmiendo ahí En la... Debajo Puedo imaginármelo Anda mira Fuca Ah esta es la clase 2 Mira es la chica fantasma Calla puede oírte Y fácil Quisiera verte de clase Fuca ¿Estás aquí? Fuca ¿Estás aquí? Moriyama-san Moriyama-san He oído que empezaste a dormir A vivir en los dormitorios Si Parece tan deprimida Hazme saber si necesitas alguien con quien hablar Podrías usar un amigo ¿verdad? Moriyama-san Moriyama-san Ah venga Llámame Natsuki Tú la encerraste en el gimnasio Solo para que conste en acta Gracias Y se supone que más cosas con anterioridad Pero Bea Subconsciente le dice que sean amiguitas La casa ha terminado por hoy Aunque se supone que no debería acordarse de nada de lo que ocurrió en Tartarus ¿Por dónde íbamos? Robar bicicletas Ir a ver cómo se rompe algún miembro más Probablemente El Chandalman El bebé La mulata hoy no va a estar El váter Por favor Dime que hoy va a ser otro de esos días En el que va a sentar bien ir al váter ¿Kenji? Tu cuerpo está normal Mierda ¿Robamos bicicletas? Los Jack ya no se van a mejorar Porque mejore la relación con Kenji Es cuando los fusiono evidentemente Y no antes No después Aunque va a haber más personas de De Mago evidentemente Pero mucha gente ha dicho que Kenji No tiene sentido ¡Ea! Vámonos con Kenji Los Jack necesitan fuerza Pero ya digo No funciona así Los Jack no van a mejorar de nivel Porque mejora la relación con Kenji Solamente funcionan A la hora de Hacer la fusión No después No funciona posteriori Pero bueno Espera un momento Antes de eso Oye, obsesionado ¿Qué me dices? ¿Lo has oído? Ah, ¿Todavía estás con esto? No, no Me importa Que te den por culo Metsuru Senpai Bla, bla, bla A lo mejor No, no Ni siquiera es tampoco el engominado Que raro Hace mucho que nos vamos con el engominado Hola Kenji No sé por qué Ey, ¿Qué pasa? Voy a casa ahora mismo ¿Qué hace? Vamos a hablar o algo Venga Pero ya Lo que sea Encontranos con Kenji ¿Eh? ¿En serio? Sí, a mí también sorprende Bien, vamos a algún sitio Kenji parece feliz Esto parece genérico Esto parece genérico Estamos en Hakure Pasas rato con Kenji Y la relación parece que mejora Que aumenta Tu relación podría volverse mejor pronto Está oscureciendo Vaya por Dios Hemos tocado techo con Kenji Tendría que hablar con el Cocinillas Con el Cocinillas está nivel 1 Seguro que puede mejorar ¿Qué pasa, tío? Están preparando la habitación de Fuka En la tercera planta Pero no se admiten, tíos Está bien, sin embargo Solamente estoy contento De que vaya a venir Estará con nosotros mañana ¿Sabes? O sea Que hoy tampoco podemos ir a Tartarus A ver si lo adivino Misuru y Yukari están en el tercer piso Arreglando la habitación de Fuka para ella La están limpiando, ya sabes Quitándole el polvo y eso Dicen que nos llamarán si hay alguna cucaracha Que necesite ser matada Fantástico He oído que el profesor de Fuka Mister Ekoda Se metió en bastantes problemas Debe ser por Misuru Senpai Da miedo, eh Imagínate Cuidado con el poder de los Kijiro Voy al tercer piso a golismear Y luego me voy a la cafetería Probablemente Porque hoy no puedo ir al karaoke Duerme temprano para que estés genial Y mañana estudias Eh Eh Ya veremos Hola Puedo golismear Buenas Esa habitación Está sucia Aunque no haya nadie viviendo ahí Por favor Que no haya ninguna cucaracha Lo siento por no ser Capaz de ir a Tartarus Dos días seguidos Pero estamos preparando la habitación Para que Yamagishi se venga con nosotros Y está tardando más Estamos tardando más de lo anticipado Así que ahí está eso Como puedes ver Eh Los dormitorios de las chicas Están en este piso No se admiten tíos Fantástico Me voy para abajo Que orden Dormir temprano No es una opción Yo creo Si duermo temprano Me aumentarán el este Me pondrán genial Mañana seguro ¿Debería no estudiar esta noche Y estudiar mañana Estando genial? Aunque a lo mejor mañana Hago un evento Y pasa algo Mañana de hecho Aunque estaría bien Estar genial para mañana Porque mañana ya voy en Fuka Y seguro que podemos ir a Tartarus Así que es una opción Puede que me duerma pronto Dejadme ver los juegos de medianoche Nada Casa del horror Aumenta el coraje me parece Y eso A tomar café Ahora Hace mucho que no veníamos Se empezaron a preocupar Soy una venta fija Aumenta el encanto ¿Estás viendo lagazos? Se está haciendo tarde Decides irte al dormitorio No veo por qué De ahí lagazos Jope con el móvil Hola soy el bebé Que te den Por culo bebé Oh Tal vez la próxima vez Ya lo creo que no Me voy a sobar A ver qué pasa ¿Por ahí muchos lagazos? Hola Enfermera ¿Qué está pasando? Quería dormir hoy Hombre Sí, sí Chiquillo Chiquillo misterioso Has prevalecido hoy también Otra vez más Vale Falta más de una semana Para la siguiente No me fastidies Pero es gracioso No parece tan seguro Considerando el amplio El gran potencial en ti A decir verdad Tu poder parece haber cambiado bastante Hey Si no te importa Puedo ser tu amigo Tengo mucha curiosidad contigo ¿Está eso bien? Por mi vale Bien Vale ¿Cuál es tu nombre? Sí, lo que sea Sí, lo que sea A mí me parece bien Claro ¿Cuál es tu nombre? Sí, lo que sea Chiquillo que es nuestro amigo Aunque es parte de nosotros Evidentemente Pero vea Hay muchos lagazos La única forma Que puede solucionarlo A lo mejor sería Parar la transmisión En un momento Y volver a empezar ¿Pero son muchos lagazos? ¿O cómo va esto? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Funciona? Las opciones son Las opciones por otro Si se avisa o cuenta Efectivamente son Sí, sí o sí Es uno de esos momentos En los que La elección Es una pura fantasía Vas al social link Lo veremos En unos segundos Dime cuál es tu nombre Parece que ha ganado Dime cuál es tu puñetero Nombre, por cierto ¿Nombre? Oh, ya veo Necesito un nombre Mi nombre es Faros Puedes llamarme eso si quieres No, Chiquillo Misterioso Te seguiré llamando Y hemos roto una botella No sé cómo Oye, ¿no estás muy abrigado Para ser verano En la cama esa? Una voz misteriosa Suena en tu cabeza Más evidente Tienes nuestra bendición Cuando quieres hacer Personas de la La muerte Lagazos en la imagen Has establecido Un nuevo enlace social Se está haciendo tarde Así que me iré ahora Ahora voy a Ya anticipo Nuestro próximo encuentro Veo con anticipación Lo que sea Espero sentirme genial Después de haber visto Al Chiquillo de la Muerte Pero bueno Tu condición ha mejorado Ya que descansaste Mira, eso es bueno Aunque descansar Viendo al Chiquillo de la Muerte Es un poco antítesis Pero vale Buenos días anime Esperad un momento Voy a intentar Reiniciar el live stream A ver si no se Cuelga la imagen tanto ¿Vale? Esperad un segundo Ea Vamos a continuar Ahora si A lo mejor Lo termino un poco antes Si veo que No se Pero bueno Como sea Buenos días anime Yamagishi Estará viviendo El dormitorio con nosotros Lo se Y empezando esta noche Nos dará Apoyo durante la batalla Así que puedo Volver a unirme En la Primera línea Bien Eres Eres Wow Bien Eres ¿Cómo se traduciría? Dependible Serás útil en la batalla O no lo vas a ser Bien Serás Útil O Pero eres Un poco inútil Honestamente Podemos depender de ti O no podemos depender de ti Cojones No te petes Live stream Te lo prohíbo Esto va Ahí va Sabes que puede ser Confiable Pero es que no es una traducción literal Que sí Que eres genial Todo fantástico Vamos a por ellos Sí Puedes depender de mí Sería dependible Pero claro No es una traducción Correcta Aunque Me falta un poco de práctica Pronto volveré A mi forma anterior Lo que sea Bueno Si consigues otra armadura Para Yukari Como la de Yukari Para Mesu Le puedo poner la misma Honestamente Si llevo solamente a una La clase ha terminado por hoy Fantástico No puedo robar bicicletas No puedo hacer mucho más Hola ¿Qué te parece? Me alegra que no vaya a haber una luna llena Por una temporada Pero aún así No puedo evitar pensar sobre ello Cuatro ojos Tenemos posibilidades Hoy Aunque la última vez no funcionó Y cagar Estoy genial Aunque aún así voy a volver a cagar Solo por si acaso Hay que cagarse como fuera Vamos a estudiar Es verdad Se me había olvidado totalmente Con tener que renunciar el live stream Tu cuerpo está en una condición excelente Ya lo creo que sí Y todo gracias a ir al baño Vamos a estudiar un poquito Pero no mucho Que nos cansamos Aunque la relación parece estancada Con casi todo el mundo Seguramente con el de Tenía que ir con el cocinillas ahora mismo La biblioteca Que es estudiar Pues se ve que sí Y luego a Tartarus Que seguimos geniales Nada nos parará Estudias por ti mismo en la biblioteca Consigues resolver un problema difícil Somos malísticos Pero no mucho Reza Lo de rezar Paso Me suena el móvil Ah claro Hola Elizabeth Hace tiempo que no llamabas Hola Soy Elizabeth Te hago para informarte De un cambio en Tartarus Creo que un nuevo camino Ha sido Que está bloqueado Se ha abierto Pensá que te gustaría saberlo Te deseo Un viaje seguro Y hoy voy a acabar Cansado Por obligación Porque tenemos que recorrer Un bloque entero nuevo Un fragmento La llamada ha terminado Y espero que estéis todos listos Porque nos vamos Hola ¿Cómo te fue el día? Hola Fuka Ya que sustituiré a Misurus en Pai A partir de ahora Solamente dime lo que quieras Cuando quieras Ir a Tartarus Ahora tenemos que avisar a Fuka Lo haré lo mejor que pueda Gracias Fuka Anda mira con el portátil ahí Menudo tocho portátil Oh El La penalización de Mr. Koda Bueno Hay algunas cosas en la vida Que no quieres saber Esta es una de ellas Lo que sea O el castigo de Mr. Koda Fuka no se suponía Que tenía que Venir hasta el domingo Pero realmente Quería unirse a nosotros Me alegro de que Quiera ser parte del equipo Espero O sea Estoy y espero con ansia La próxima misión Que será hoy Y por cierto Mañana es domingo Es un día importante Necesitamos dinero Antes de mañana Pero ya Así que en Tartarus Hay que buscar La pela ¿Cómo puedo verte? ¿Cómo están todos? Todos están bien ¿Quieres saber Cómo están Que están haciendo el resto? Sí Están todos Todos de verdad Yukari está normal Esta está genial Porque es la primera vez Que se une Y tiene ataque 85 Wow El arco es una mierda De ataque Usa un florete Por cierto ¿Tiene nivel 18? Lo acabo de soñar Tenemos poco nivel ¿Eh? Yo tengo 16 Y ella tiene 18 Teníamos que haber tenido Más nivel A estas alturas del juego Este tío Está a nivel 13 Él solo con su To feliz Y este solo tiene nivel 51 Que el nivel 17 Mi sueño es la que tiene más nivel Y Fuca nivel 17 Pero no utiliza Ataque ni nada Poner dos zapatos Ahora en cuanto Nos unamos a la pelea ¿Algo más? Vamos a Tartarus Estamos top bien Estamos ¿Quieres hablar de algo? Es bueno verte otra vez Dicen que Me podía haber venido el domingo Pero decidí venir un poco antes Quería empezar a ayudar A los Empezar a ayudar lo antes posible Pero no he tenido tiempo Para Empacar Así que Así que no tengo nada conmigo Fantástico Te queréis ir a tu casa Más rápido que la hostia Vamos a Tartarus Ahora sí Tengo poco nivel No importa Bien saludos de más Te esperaré en Tartarus Sobre la medianoche Nos vemos allí